Y ya mañana continuaremos con los dos últimos acusados y después empezaremos al lado de los testigos. Y bueno, pues nada, lo que tenían que declarar lo han declarado, lo que le habrán dicho evidentemente su defensa. Bueno, pues continuaremos con las declaraciones, creemos que en la misma línea que han ido testimoniando ya en sus investigaciones, en la investigación, y nada más. Y bueno, continuaremos con la de los testigos, en este caso las víctimas y después testigos protegidos. Si las defensas suyas lo permiten, si no, nada, hemos solamente podido formular preguntas, dejar constancia por escrito y si son admitidas nada más. Sí, así es. ¿Lo puedes repetir como mi pregunta no se escucha? Sí, así es, que se echan las culpas uno a otro. ¿El pollino o el tapita? Sí, así es, el pollino o el tapita. Ha dicho, ha dado una declaración distinta a la declaración que realiza en el juzgado. Claro, porque ya en el juzgado sí que admitió haber estado un poco más metido en el azo, ¿no? Estaremos a la espera de la declaración de David y de José Antonio. Todo es fundamental. Faltan todavía las pruebas documentales, las pruebas periciales, la de los testigos protegidos. Aquí cualquier prueba es fundamental, básica y fundamental, para conocer la verdad. Sí, seguro. Mañana terminan los testimonios de los acusados, seguro. Tiene previsto el tribunal hacerlo así. Gracias. Gracias. Gracias.